Nuestro siguiente objetivo ahora mismo yo creo que sería enfrentarnos a Skeletron, con ello ganando acceso si salimos victoriosos a la mazmorra, pudiendo explorar ahora mismo para encontrar objetos útiles, pero también para liberar a la mecánica que estará por allí atada y oculta en la oscuridad. Con ello sí que es un enfrentamiento que tiene bastante riesgo. Lo curioso es que en modo normal de juego es un jefe que se comporta de forma muy estable y al cual le puedes vencer con casi nada, básicamente con objetos muy básicos, pero en modo experto su riesgo incrementa muy notablemente y en modo maestro no me quiero imaginar. De forma que mi preocupación viene derivada de dos aspectos. El primero de ellos, que nuestros objetos de combate, nuestras armas y demás, ahora mismo son decentes, pero para este punto ya, para Skeletron en concreto, no te creas que tan destacadas, podrían ser incluso un poco flojitas, así que como tenemos el límite de tiempo en cuanto amanece, ahí ya se enrabita y podría matarnos de un impacto en cuanto entre en contacto con nosotros, nos golpea con cualquier cosa, es muerte instantánea. Entonces, un límite de tiempo definido por el daño que le causamos y no se sirve a hacer suficiente daño, esa es una preocupación, pero también porque tiene una defensa elevada y un poco también en otro aspecto preocupante al fin y al cabo, el hecho de que cuando está en la segunda fase, cuando rompe las manos por ejemplo, pues lo que va a hacer va a ser disparar masivamente cráneos que van hacia el objetivo y si bien no suele ser muy complicado esquivarlos, sí que de vez en cuando alguno te va a colar y nos pone a hacer muchísimo daño así de primeras. Entonces, con eso en mente, sabemos cuáles son los dos problemas potenciales y ahora tenemos que pensar en soluciones que pudiéramos aplicar. La más obvia sería por supuesto conseguir más defensa, en modo experto es súper importante, pero también en modo maestro lo es. Eso sí, el goblin no quiere cooperar con nosotros para nada y a pesar de que nos hemos gastado una herencia ahí, básicamente un platino, igual ya directamente en reforjas, pues aún no nos ha entregado ninguna de las que buscamos, especialmente para un objeto como el escudo que planeamos guardarlo a largo plazo, porque cosas como las botas por ejemplo no tiene tanto sentido que invertamos mucho en ellas, ya que deberíamos cambiarlas cuanto sea posible, mejorándolas más que nada, pero sí, en principio el escudo me gustaría cuatro defensa para él y como digo, no parece muy por la labor de cooperar con nosotros. Entonces, tenemos que intentar reunir un poquito más de dinero y con ello, como decimos, reforjar, de forma que vamos a crear más cristal por aquí, directamente, y de hecho con doble función. La más obvia sería lo que hemos hecho ya en el pasado, hasta ahí por ejemplo, que sería crear paneles de cristal para después convertirlos con las gemas en paneles tintados y vender eso a un muy buen precio, pero también porque podemos fabricar otra cosita interesante a continuación. Entonces, por ejemplo, diría que hasta ahí con los paneles de cristal, las paredes a fin y al cabo, y a su vez vamos a fabricar jarras en concreto. Entonces, en un mundo ideal en el cual tuviéramos una cantidad de dinero muy elevada, podríamos comprarle directamente aquí al tabernero la cervecica, pero cuesta bien cara, realmente muy cara para lo que es. Entonces, tenemos que fabricarla con esas jarras y aquí tenemos el barrilito directamente tal que así. Entonces, con ello, 99. Vale, y en su momento hemos vencido a Pinky, apareció por ahí de forma inusual, como es él, o ella, o quien sea, en este caso es Slime, y con ello pues simplemente podemos combinar su gel con lo que tenemos entre manos, es decir, la cerveza, también la seda, y también antorchas para hacer cócteles molotov. Una pequeña explosión que prende fuego a los enemigos. Y aparte deja fuego en la zona cercana temporalmente. Entonces, gracias a esto tenemos 95 cócteles. Tenemos también por ahí algunas jabalinas, tenemos algo muy importante, granadas, y también algo decente a nivel de armas de fuego. Pero bueno, aquí viene un poco el otro tema. Vamos a intentar reforjar, eso es obvio, para intentar conseguir defensa. Pero a nivel de causar daño, hay que destacar que los objetos, de hecho que te puedes soltar, las armas y al fin y al cabo, la abeja reina, son especialmente buenas para este enfrentamiento por el tema de que las abejas van a ir hacia el objetivo, y cuando el cráneo está vulnerable, vas a causarle muy buen daño. El problema es que solo nos hemos enfrentado una vez a ella, y justo la espada que me ha soltado no es apropiada, serían el arco muy buena opción, especialmente con el objeto muy experto, y también las granadas, por ejemplo, si tuviéramos más materiales, que no tenemos más que para esto, así como también, ya porque creamos también este objeto, por supuesto, pero sí, de otro modo tampoco hemos podido crear muchísimas más, pero también iba a decir que el arma mágica que dispara abejas, no tenemos nada de ello, podríamos efectivamente hacer una pausa, me enfrento a ello un par de veces, obtenemos, pero yo quiero intentarlo de esta forma, así que así lo vamos a hacer, solamente lo menciono para que veáis que hay alternativas que se podrían emplear, y ya veo que por aquí no quiere aparecer lo otro que tenemos en mente, así que lo sacaré directamente tal que así, y vamos a... Ah, bueno, es porque no estaba en la posición perfecta de fabricación, a pesar de que estaba cerquita, pero así mismito, de todas formas con demasiadas opciones de creación tampoco aparece, la recta correcta, eso es así como funciona, hasta ahí, y por aquí, entonces, como decíamos, dos problemas, dos posibles soluciones, luego que encajen o no, eso ya es otro tema, precisamente para que esté bien contento, el goblin le va a llevar unas cervecitas, así le hacemos cambiar de opinión, y quizá decida cooperar con nosotros, pero bueno, eso, si no, consigues lo de la abeja, y podría ser una excelente opción, yo en su lugar voy a optar por utilizar lo que ya tenemos disponible, lo voy a intentar así, y si vemos que ese tuerzo, que no podemos hacerle su vientaño, pues en ese caso ya, optaríamos por alternativas, entonces, 10 oritos y medio, 39 oritos por aquí, 28 con algo, con lo cual, casi 80 oros, amigo mío, y estas cervecitas te las doy de regalo, porque 92 cobres no es nada, eso es porque son regaladas, así vamos a forzar la narrativa, y con ello, como decíamos, se viene un momento importante, entonces tú y yo somos amigos, tío, nos conocemos desde que tú naciste prácticamente, un wording, por favor, ¿venéis si no? ese es muy bueno para otras situaciones, pero no para ahora, no me seas mala gente, vale, esto por aquí, y ahora, el oclóbulo hemos creado recientemente en esta versión, así que sería todo un detalle, como voy por cierto, basta de grafito, vale, si me gusta, bien, buena gente, estás reformándote, y a ti poco te puedo entregar, porque en el futuro queremos cambiarte, así que diría que un par de ellos, uno de defensa es poquito, vamos, que tú puedes, que necesito de reforja, no seas amigo, no seas mala gente, nada, oye, pues así uno entonces, pero necesito otras, porque tenemos muy malos modificadores para algunas armas, el único decente es el bastón, que para este enfrentamiento no están ahí, la espada no, así que debería, tú tienes superior, me da un poco de miedo, pero voy a intentarlo, y especialmente tu mosquete, dos oros, ¿y tú cuánto? en este caso, en base a precios, algo decentillo amigo, roto en serio tío, molesto en serio, letal, algo mejor es, eso sí que es cierto, pero, no deja de ser gracioso, lo terrible que eres, en muchos casos, la verdad es que modificar así mismo, no sería tan deseable a veces, pero justo, para este jefe, no le vas a empujar igualmente, y el daño extra sí que viene bien, aunque el arco justo, no voy a emplear mucho, como digo, el de la abeja reina sería increíble, pero no lo tenemos, vale, pues así mismito, supongo que gracias amigo, no te creas que tú, porque ha sido casi eso, casi un platino, ochenta y pico oros, y ahora sí, justito, pero sin mucho de margen, porque realmente, podríamos haber conseguido cosas mejores, entonces ahora, vamos a sacarte, a ti no, sino a ti de arquería, y a ti de cazador, para estar en tu momento, bien consciente, donde se encuentra, este enemigo, y de aquí, voy a sacar también, lo que sería, el marisquito, tres unidades incluso, porque va a ser un combate extenso, y las dos, lamparitas, tenemos una regeneración, y voy a sacar el cincel, las granadas, y la caracola, vale, yo creo que así está bien la cosa, y ahora, a su vez por aquí, alguna otra cosa, podríamos crear, que nos interese especialmente, pues diría que de reducción, daño recibido, que nos lleva justito, justito, porque poco blingrock tenemos, la historia es siempre en ese sentido, y también podría crear, para hacer más daño con hechizos, pero este, como digo, estaría un poquito obsoleto, si tuviera diamantes, y platino creo que es la combinación, el bastón correspondiente, es un poquito mejor, pero tampoco te ves que mucha diferencia, pero no creo que te vaya a golpear demasiado, con eso, en comparación a alternativas, así que en su lugar, otra regeneración, o incluso más flechas de este tipo, podría ser algo decente, voy a crear por ejemplo 100, que tengo algunas en el cerdito también, y creo que va a ser, bueno para comenzar, y golpear las manos, a la vez que lo demás, vale, hallamos pociones de 100 de curación, lo demás está más o menos en orden, y unas cuantas hogueras, que esto no hace falta que lo crea aquí, pero bueno, por si acaso, para que no me falte de nada, perfecto, vale, pues con ello entonces, vamos yendo para allá, directamente, porque esto sí que requiere, bastantes preparativos, así que aprovechemos el tiempo, por lo tanto, y sí que por supuesto, no voy a ponerme los beneficios, hasta que no llegue el momento apropiado, ah ya sabía yo, disculpadme entonces, una cosilla, que quería domar también, y no la he tomado, porque por ahí no tengo, por aquí tampoco, no me quedan al final, pociones aparentemente, de minería, pensaba que sí, entonces puedo fabricar, no, no tengo los sinrientes, en ese caso nada, pensé igual tenía alguna restante, pero no, aparentemente, no quería hacer lo otro, así, pues eso no me quedaba, y es una pena, porque realmente pues, hubieran venido bien, para modificar ligeramente, la mazmorra, porque el plan va a consistir, en utilizar granadas, que tengo en el cerdito, y la otra cuestión, si no fuera, porque probablemente me resultaría, bastante letal a mí mismo, intentaría utilizar, dinamita, lo que pasa, que como no explota por contacto, sería más complicado, que acertemos en nuestro objetivo, no sé cuánto diferencia, la haría de daño, respecto a las granadas, pero sería interesante, como uso especial, para ese tipo de recurso, pero como digo, ahora mismo, no tan recomendable, yo creo, entonces, lo que sí que puedo empezar, es tomándome una tartita de estas, para ir así, iluminando, porque va a amanecer enseguida, iluminando me refiero, con el bastón, no con la tarta obviamente, pero me refiero, iluminando con el bastón, para atacar a los enemigos, defenderme ellos, con un poquito más de defensa, de atributos superiores, e iluminando también la zona, poniendo antorchas, y luego ya pasamos, a la construcción principal, pero la cuestión, es que con este pico, sí que puedo, básicamente, abrir así huequito, y esto va a ser clave, para nuestro objetivo, y es que las granadas, son muy prácticas, pero, tiene una pega importante, y es que acertar con ellas, a un objetivo que se mueve bastante, suele ser un poco incómodo, y aparte, atraviesan plataformas, eso quiere decir, que si queremos enfrentarnos, a esta criatura, y darle bastante a ello, en un tiempo determinado, en momentos clave, donde esté especialmente vulnerable, el uso de granadas, podría ser clave, y es precisamente, parte de este plan, solo como ejemplo, no las he sacado, no, tengo el acerito, como decía, pero no he llegado a sacarlas aún, pero bueno, iba a tirar aquí alguna, para que lo viéramos en acción, lo que hemos indicado, vale, de hecho, sí que las he sacado, estoy a barras simplemente, con tanto caos, pero bueno, sí, como veis, pueden rodar por bloques sólidos, pero, por las plataformas, atraviesan, me parecía mi creación, ya se había sacado, pero bueno, igual lo he pensado, y al final no lo he hecho, con tantas cosas que quería recoger, pero sí, está claramente ahí, solo que al momento, al mirarlo rápido, no las he visto, realmente, vale, pues entonces, iluminación ligera, porque acaba de amanecer, obviamente hay que enfrentarse de noche, pero sí, como decimos, hace falta preparativos ahora mismo, y lo que voy a hacer, va a ser abrir por aquí, un poquito de espacio, para poder pasar muy cómodamente después, aunque para los cráneos, hasta cierto punto, querrías que sea, menos a la altura disponible, pero bueno, tenemos nuestra motivación, para hacerlo de este modo, y la puerta la quiero, de hecho, para el establecimiento, de el tendero normal, así que, perfecto, entonces, ajustes por aquí también, y lo otro que iba a hacer, pero no quería hacerlo cuando estaba hablando de enemigos, es, intercambiarme esto así, y con el cincel puesto, picamos un poquito más rápido, que pues también quería, las pociones de minería, pero, como decíamos, no teníamos, eso sí, creo tener precaución, al modificar este lado, porque tenemos ahí el, vale, ha sobrevivido, lo suficiente para dar un impacto, pero sí, el oasis, y no quiero destruirlo, si es posible, porque me gustaría utilizarlo, en el futuro, tanto para pescar, como quizá poner alguna, construcción decorativa ligera, pero, por ese motivo, no quiero romper cosas como, ese tipo de elemento, que en teoría, menos que lo cambie en el futuro, no se repone, si lo destruyes, y solamente se genera, cuando se crea el mundo, así que, tengo que protegerlo, con mucha precaución, seguro que en el futuro pasa algo, en plan, tiene un explosivo o algo, y se rompe, pero mientras, sea consciente, de lo que estoy haciendo, y tenga cuidado al respecto, por supuesto, como digo, procuraré evitarlo, entonces, la otra cuestión, es que podríamos tener, botas superiores, y para este tipo de, zona de combate, y forma de combatir, nos vendría muy bien, ser más rápidos, pero me tendré que conformar, supongo, con las actuales, porque a pesar, de que hemos pasado, por la jungla, no hemos encontrado, el ingrediente correspondiente, y lo mismo, podemos decir también, de lo que sería, el aglet, que no sé por qué, en mis partidas, suele ser tan tímido, pero efectivamente, con frecuencia, no lo encuentro por ahí, tan rápido, tengo que andar después, buscándolo, con pociones de espelunquer, o en otros mundos, incluso a veces, o pescando simplemente, a pesar de que es un objeto, que sale, en contenedores, de madera normales, digamos, en cofres de ese tipo, de los básicos, de la superficie, y es una maldición, que ha estado aquí presente, a mi lado, desde hace, muchas series, de este juego, y no tengo ni idea, de por qué, pero así suele ser, con mucha frecuencia, entonces, como decimos eso, unos ajustes por aquí, no sé si en el futuro, haré algún, cambio cosmético, a la zona, digamos, que la adaptaremos, para que tenga una apariencia, u otra, pero por ahora, si queremos, por supuesto, tener varias alturas, de plataformas, quitar todo lo que sean, picos de este tipo, justo estos, no son problemáticos, porque puedes correr, a través de ellos, pero a veces, hacer en vestidas, utilizar la montura, y demás, sí que te pueden hacer, digamos, que perder un poco de tiempo, y aparte, a ser un desnivel, si puedes pasar rápido por él, pero estás haciendo un movimiento vertical, que no está siendo tan rápido, por lo tanto, horizontal, no te desplazas tanta distancia, en un tiempo determinado, así que también tiene este tipo, de desventaja ligera, a la hora de esquivar cosas, con intento de precisión, podríamos decir, entonces, va a ser un poquito, lo que voy a hacer ahora mismo, hacer por aquí, un par de aperturas, al interior de la mazmorra, pero más importante, que al estar por ahí, correteando, no nos pueda pillar, algunos elementos, que nos estén persiguiendo, en ese momento, los libritos, y las plataformas, de hecho, también los voy a quitar, tal que, así, y tengo aquí también, una vela que dejamos en su momento, que la voy a recoger, a la vez que quito eso, porque todo lo que sea, que me puedo quedar en un momento de pie, puede ser peligroso, especialmente, porque es un jefe, que si te alcanza, te puede destrozar, en un tiempo determinado, eso sí, por no llevarme ahora mismo, a andar, llevándome, perdón, que lo he dicho muy rápido, y no tenía sentido, casi la frase, como ha sonado, pues, lo que serían plataformas, estos elementos, lo voy a poner así, ya en el futuro, si se lo recojo, si lo voy a emplear para decorar, o lo que sea, sí, queda un poco feo, con diferentes tipos de plataformas, pero, es con esa motivación, de no andar llenando mi inventario, ahora mismo, a corto plazo, hubiera estado genial, de hecho, te haría un cofrecito aquí, digamos que, para meter cositas, ahora mismo, en plan, decorativas, y de la zona, pero bueno, nada importante, y vamos ahora a recoger, algunos arbolitos, no porque quiera la madera, específicamente, aunque me sirve, venga, voy a comer un melocotón, para estar en plena forma, hay que estar aquí sanos, hay que comer fruta, verduras, principalmente, legumbres, proteínas, de cualquier origen, que consideréis oportunas, en base a vuestra moral, y creencias personales, sea el tipo, que creáis oportuno, ahí no me meto yo, y con ello, pues, una alimentación equilibrada, beber mucha agua, eso tengo entendido, que los humanos, necesitan también, así que, comenzando por un melocotón, luego me tomaré, ahí una cena de marisco, para enfrentarme, a este jefe, que ahora mismo, es lo más poderoso, que tengo, si tuviera, por ejemplo, una pizza, o una hamburguesa, pues igual, optaría por ella, en su lugar, aparte, porque me gusta más, en algunos casos, quizá, también, porque en el contexto, de este juego, ya hemos visto, que, ese tipo de alimentos, que sueltan criaturas, de algunos biomas, tienen una duración, superior, a este marisco, que podemos crear, así mismito, y unas antorchitas, por aquí, no para iluminar, sino para decir, oye, oye, no avances más, a partir de ahí corriendo, no salgas de la zona, porque si me meto en el estanque, aunque la montura flota, va a ser incómodo después, salir fuera de nuevo, entonces, con ello en mente, toda la basura, toda la basura, y, podría plantar, si quiero, algunos arbolitos, así, para aprovechar, lo que tengo entre manos, pero también, para quitarme mi inventa, en el escenario, Waterleaf, tienes tu uso, y no tengo mucho guardado, por ahí todavía, pero, las puedo recoger cuando quiera, así que, sin problema, sí que quería, como decía, la puerta de mazmorra, cactus fuera, y libritos, los puedo dejar aquí, que no molestan, al estar por aquí, luchando y demás, vale, eso por un lado, como decíamos ahora, más plataformas, sería lo apropiado, así que, pongamos un montonaco, simplemente por aquí, y ya está creciendo directamente, una palmera ahí, que nos podría dar un plátano, por ejemplo, no sé si hay alguna otra fruta, uno pensaría que cocos, por ejemplo, pero, pero no lo sé, con certeza, sinceramente, eso sí, sí que es cierto que, yo solito me he saboteado, ligeramente, si es que soy de lo que no hay, yo también, digo, pues así lo ponemos bonito, para el futuro, pero no, ahora mismo no hace falta, que esté bonito, hace falta tener espacio, igualmente, no planeaba, ir muy lejos con las plataformas, tenía esto como límite, de hecho, así que, hasta ahí, por ejemplo, pero sí que ese aspecto, se me ha pasado un poquitín, y luego eso, si no tienes tanta movilidad, por supuesto, querías ponerla más cerca entre sí, pero tenemos bastante, ahora mismo, también es cierto, que para la fase, en la cual nos va a lanzar los cráneos, preferimos que estén un poquito, más juntas quizá, porque en esos momentos, sí que esquivar con más precisión, y pasar una para otra más rápido, podría ser clave a veces, para esquivar mejor, especialmente con embestidas y más, pero como puedo montar una montura y demás, quizá no vaya a ser tan necesario, hacerlo de ese modo, aunque una opción decente, igualmente, como decimos, ahí es como se va a liar más, de hecho, aunque tiene mucha defensa, en la primera fase, como tiene las manos, digamos que disponibles, ya que las manos, mientras estén activas, le van a sumar defensa, pues va a, básicamente, ignorar la gran parte de lo que le hagamos, pero sí que es cierto que, con los explosivos, son así, le puedes colar impactos decentes, entonces, a veces, podría interesarte, en lugar de que reventar las manos cuanto antes, centrarte, en intentar colarle algunas granadas a la cabezota, de vez en cuando, alguna va a colar en las manos, por supuesto, y, de esa forma, intentar no romper las manos, hasta que no estés un poco más preparado, para acabar cuanto antes con la cabeza, técnicamente podría funcionar, pero sí que es tan específico, como tendrías que hacerlo, y tan cuidadoso, que yo creo que en muchos casos, vas a perder demasiado tiempo, y el tiempo, como decimos, es limitado, para el enfrentamiento, no digo con eso, que no se puede hacer, sino que probablemente va a ser más complicado, que acostumbrarte a intentar esquivar los cráneos, en su lugar, y más o menos, un poquito más adelante puedo llevarlo, no quiero pasarme de largo, pero, yo diría que por ejemplo, pues hasta aquí, mismamente, es decente, vale, creamos unas más, pero ya es para guardarlas, ahí lo tenemos, y, ah bueno, sí, lo único, una más quizá, una altura extra, por aquí, aunque esto ya está muy elevado, pero tener la opción, nunca es malo, luego ya si que lo empleas o no, pero tener la opción, siempre está bien, de forma que vamos a ponerla, por si acaso, especialmente, por lo que dejemos la cámara, y con la montura, no está tan elevado como parece, y podremos emplearlo también, según sea oportuno, así, y con el gancho y demás, también podríamos, más o menos, y si con doble salto, definitivamente, la bajo, sí que la he puesto a la altura, para un salto solo, sí, perfectamente, y lo mismo, ahí abajo del todo, vale, pues con ello, está más o menos preparado, pero ahora, viene el momento de, algunas hogueras, por la zona, para regenerar vida, aunque sí que el efecto, que nos puede poner desangrado, creo que no solo, te causan el tiempo, sino que igual, también cancelaba, efectos de regeneración, de vida, y entre ellos, por supuesto, supongo que también, la hoguera, y faroles, no lo voy a asegurar 100%, pero igual sí, entonces, un farolito, por aquí, y el otro, pues probablemente, supongo un poquito, por esta zona, porque sí que planeo, estar por aquí, correteando, y hacer un ataque, y demás, ya puedo recolocarme, el cincel, y puedo regresar, a casito, un momentito, y la otra cuestión, los jefes, al igual que como jugadores, tienen también, un tiempo, en el cual, si les has dañado, no pueden recibir un impacto, si digamos, es que no pueden estar causando, impactos infinitos, en un tiempo determinado, sino que, algunos impactos, no le van a colar, si está recibiendo muchos, en poco tiempo, por ese motivo, lanzarle constantemente, a ganas, por ejemplo, a abejas, no sería para bueno, porque las abejas, muchas días, no van a colar, de la misma forma, como tú, pegas ahí con azos, hace un daño decente, el abejo en sí mismo, pero el efecto de veneno, podría ir en nuestra contra, a nivel de daño por segundo, aunque parezca un poco extraño, así dicho, es algo que, puede ser un temor real, entonces, aparte de quitar la mascotita, para que tengamos, concentración y visión perfecta, de todo lo que ocurre en pantalla, en todo momento, y lo demás, puedo guardar así, y puedo recolocar, un par de elementos, y luego en el cerdito, también teníamos, como decíamos, algunas más de Jester, y voy a guardar esta puerta, para ponérsela al otro, cuando eso, la madera de este tipo, y los bloques de este otro, sí, ahí mismo, por ejemplo, tengo otros contenedores para, los bloques, pero así mismo, vale, entonces, vamos a poner los cócteles, en el 1, porque ahí no vamos a emplear, esta espada en principio, vamos a dormir un poquito también, para que vaya avanzando, hacia la noche, pero de forma controlada, y eso, principalmente, cócteles, y algunas granadas básicas, combinadas, con un poquito de bastón, mosquete, no sé yo, en comparación a la escopeta, es posible, porque los impactos, van a ser relativamente dañinos, en comparación, a otros tipos de ataques, hasta, diría yo que, aquí ya, podemos volver, donde te he dejado, vale, ya es lo que ha pasado, que tenemos por aquí, otra guardada, lo típico, y no puedes poner nada favorito, si te puedes ponerla, pero me refiero que, al guardarla, en el cerdito, se le quita el favorito, con lo cual, así funciona el tema, pero como decíamos, comenzaremos con un poquito de cóctel, alguna granada, principalmente bastón, para las manos, un poquitín, de vez en cuando, con los ataques de las demás, las granadas de abejas, son la clave, para cuando, las manos se destruyan, así que las reservaremos, para ese momento, y luego hemos hecho, podemos lanzar también, alguna jabalina, alternativas tengo, la otra cuestión, es que vayan a ser prácticas, en ese momento, o no, entonces, diría, que, jabalinas, incluso, arco, y para que no haya accidentes, estamos tan cerca del arco, del transporte, si tenemos que morir, moriremos, no nos vamos a marchar, en mucho menos, así que, así mismo, yo creo que está todo, más o menos, en orden, tenemos el plan, bien claro, y con ello, pues, como decíamos, opciones, respecto a cómo ejecutarlo, así que, puedo alejar la cámara, y, puedo, prepararme, porque, en un minutito, comenzará el enfrentamiento, entonces, vamos a activarlo, cuando estemos preparados para ello, vamos a empezar a dispararle, intentaremos colar algunas granadas en la cabeza, de vez en cuando, pero, no es la prioridad, ni mucho menos, principalmente, golpear las manos, y debilitándose la clave, en la cabeza, como decimos, le haremos muy poco daño, porque tiene una defensa muy elevada, mientras las manos estén activas, en cuanto se rompe una mano, empieza a lanzar cráneos, de una forma más o menos rápida, pero, cuando se rompan las dos, ahí va a ser rapidísimo, cráneos que nos persiguen, intentan, por supuesto, alcanzarnos de ese modo, uy, ha tirado antes una criatura, algo aquí, que podría ser problemático, ahí estamos, y con ello, está la basura, entonces, tenemos que esquivarlo especialmente, en ese momento, si das vueltas alrededor de la cabeza, digamos, cuando ya estás sola, sí que se puede esquivar, de forma decente, pero, como tenemos el límite de tiempo, y no armas tan buenas, correré riesgos, espero que contraros, pero no sé, podría ser mal, por supuesto, de la misma forma, podemos, como decíamos, con granadas quizá, hacerle un daño decentillo en la cabeza, por lo demás, nada le va a doler a penas, en esa posición, hasta que no rompamos lo demás, y luego decíamos, límite de tiempo, y especialmente, cráneos, por lo demás, deberíamos poder esquivar, más o menos, activamos beneficios, y con ello, todo más o menos en orden, y estamos preparados, para comenzar, este enfrentamiento, así que, hola señor, estás maldito, pues yo también, no te creas que eres único, en ese aspecto, entonces, la cuestión, como decíamos, granadas atravesan plataformas, con lo cual, para esta posición, no sería algo suyo, por eso, he puesto aquí, a ras de suelo, bloque este otro tipo, y va a dar unos manotazos, generalmente, pero de vez en cuando, activa la cabeza, para que gire, y esta nos persigue, de forma agresiva, que es cuando deberíamos aprovechar, e intentar colar las ranadas, porque es cuando realmente, podríamos colarlas, hacer investidas con el escudo, te puede salvar precisamente, algún impacto, que otro modo te va a alcanzar, así que, no lo descartemos, tampoco como opción, y, ya vemos que la barra de vida, pues eso, apenas está bajando, pero oye, las que le estoy colando, sí que le están, haciendo como decíamos, un daño decente, la otra cuestión, cuando está girando la cabeza, no suelen estar tan activas, así que también es un momento, en los cuales, puedes alcanzarlas ligeramente, o por el contrario, no centrarte tanto, en intentar esquivarlas, y sí, creo que el cuando gira, es totalmente estable, no me acuerdo de la cantidad de tiempo, pero en plan, que igual es cada no sé cuántos segundos, así que, técnicamente, si tuvieras un contador de tiempo, digamos que activo, pues probablemente, podrías llevar la referencia ligera, de cuando le va a tocar hacerlo, si como si no te sacan nada, correcto, porque, no quería colarme en su camino, te va a tocar enseguida, así que paso por aquí, y ahora, manitas, no, 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 manitas, manitas, que como decimos, ya veis que están pasivas, pero esa todavía estaba activa, de la fase previa, digamos, así que esa es la parte problemática, entonces, la escopetita, yo creo que notará mucho, quitando las manos, lo que sí que puedo decir, igual es para mí, a mí, porque yo creo que, antes no lanzaba las manos tan lejos, en esta, digamos, que tipo de fase, o comportamiento, las intentaba utilizar contra ti, pero me da la sensación, igual está siendo un poco más agresivo, o que la sirva más lejos de la habitual, no lo sé, como digo, igual es para noña mía, en cualquier caso, esto no te hace muchísimo daño, pero te puedo colar a veces varios perdigones, y un daño de sentido para almanitas, que quieras que no, es bienvenido, y luego, si no tuviéramos inmunidad a las caídas, como tenemos, pues, rebotar sobre su cabeza, o manos, para esquivar un ataque, propio de, por ejemplo, que te va encerrado, en ese momento, puede ser práctico, pero hay que tener cuidado, de no subir demasiado, con la montura de slime, y que luego, la caída te vaya, a resultar letal, no me gusta mucho, lo que estoy viendo aquí, así que mejor que me golpees, antes de girar, que duele menos, y sí que, mi temor en ese sentido, está siendo algo muy presente, a pesar de que le estamos colando, alguna granada en la cabeza, que de 40 años, no está mal por impacto, en la misma, hay que acabar con las manos, lo primerito, claramente, y no la estás poniendo mucho, a ras de suelo, como yo quería, por lo menos no tanto, como me gustaría, y el tiempo apremia, que esa es la cuestión, y la mayor preocupación, que tengo, como decía, sobre todo, porque si el tiempo, no te está, digamos que presionando, te lo puedes tomar con calma, mientras tú no sufras demasiado daño, en un tiempo determinado, no vas a morir por desgaste, podrías mantenerte con vida, y poco a poco, ir debilitándote, debilitándote, perdón, quería decir, hasta acabar con él, pero, si tienes ese tiempo límite, y ves que no vas a poder, por lo tanto, arde suficiente caña, ahí es cuando la cosa, se vuelve más preocupante, entonces, las flechas estas, como digo, le van a golpear también las manitas, atravesando, las mismas, ya la ves golpeando la cabeza, pero bueno, no estoy empleando mucho, porque veo que, no va a ser tan óptimo, como lo que estaba empleando hasta el momento, y luego, disparos de precisión con el mosquete, y las balas de meteorito, podrían hacer un daño también muy estable, pero, el problema que tiene precisamente es eso, que si fallas un proyectil, es un tiempo perdido notable, porque tiene muy poca cadencia de tiro, vale, como me parecía recordar, sí que puedes utilizar los bloques sólidos, para evitar, el efecto, de lo que serían en principio, los cráneos, digamos que te alcancen, y ahora aquí viene la clave, gestionar con cuidado las granadas, vale, sí que duele bastante, vamos a ver los beneficios, por cierto, creo que he pulsado el botón, pero supongo que están todos activos quizá, aunque algunos sí me va a pasar justo, vale, sí, sí, eso, muy doloroso, pero los bloques sólidos, como decía, van a ser claves, para protegerme, en esos momentos clave, y simplemente intentar, quedarme un poquito aquí dentro, pero también, para tirarte de vez en cuando algunas, sin abusar, para no malgastarlas, y a la vez, tirarte quizá, algunas jabalinas, que, el daño no va a ser increíble, pero se quedan clavadas, y luego te causan daño, cuando yo no te pueda golpear, con otras cosas, entonces subimos, embestida por debajo, es así como te estoy esquivando principalmente, como decíamos, los carnes lo mejor es dar vueltas a su alrededor, en un espacio no muy amplio, o utilizar bloques sólidos, así que, estar luchando aquí fuera, tampoco es una idea terrible, en ese aspecto, como vamos de tiempo, me quedan varios minutos aún, lo cual es buena señal, intentemos por lo tanto, mantener la calma, y aprovechar eso a nuestro favor, unos cócteles ahora, que sí que está la cabecita vulnerable, y podemos por lo tanto, hacerle un daño más decente, presuntamente, vas a girar enseguida, con lo cual, te voy a ir esperando por aquí, y ahora, empiezo a embestir, un poquito mal, pero descendía la idea, aunque no la ejecución, rápido, gancho, 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 sal de aquí, sal de aquí, vale, eso es, eso es lo más importante, la idea era buena, pero precisamente, por no tener referencia de tiempo, he ido un poco pronto, y he tenido que esperarle, y eso me ha puesto vulnerable, entonces, el gancho, para este enfrentamiento, es importante por eso, porque, la embestida de escudo, te permite rebotar, y a veces evitar el daño, digamos que el impacto, o por lo menos, salir de ahí, pero, si te llega a enganchar, este te deja completamente bloqueado, no porque tú estés pulsando mal la dirección, ni nada, sino porque no te deja moverte, tu personaje se ve empujado constantemente, y eso te deja muy vulnerable, como hemos visto, y como se ha sufrido, en nuestras carnes, por un momento, entonces, en ese momento, hay que estar preparadísimo, para utilizar lo que he utilizado yo, que sería efectivamente el gancho, y pegarte a cualquier superficie, salir del contacto, y luego ya embistes, o lo que creas oportuno en ese momento, para evitar lo demás, la verdad es que es bastante rápido en su movimiento, sí que las botas, que hemos dicho, superiores aún, hubieran sido claves, para evitar un poquito el tema, pero, simplemente pues, no tenemos los ingredientes, y podría ir a buscar, me refiero, con calma, puedes, por supuesto, venir mucho más preparado, por eso lo menciono más que nada, pero, desde luego, de momento, emocionante está siendo, eso está claro, eso sí, me gustaría, intentar estar por ahí abajo, un poco más, en momentos como este, y luego, tengo más granadas en el inventario, pero ahora mismo, yo creo que el cóctel, igual en cuanto a año por segundo, va a ser un poquito más óptimo, pero, sobre todo también, como digo, estoy administrándome, las de abejitas, eso es, igual he tirado demasiadas, pero bueno, es para que ya, vayan a por ti, poquito a poco, el problema es que se tiran todas de golpe, como ya estáis viendo, pero sí hay que administrarlas, porque, se disipan, entrar en contacto con el enemigo, y, pierdes, por lo tanto, abejitas en el proceso, digamos que no las aprovechas, por ese motivo, la explosión inicial, también hace daño, pero, no podemos tampoco, andar ahí exigiéndole tanto, a la granada en ese momento, obviamente, podría ser calcular, o ir a rastre de suelo, en ese momento, esa es la cuestión, ahora, por ejemplo, es un buen momento, y si, el bioma este le da igual, técnicamente podemos salir, sin ningún problema, es más una cuestión, de no quererte ir a zona, sin construir, pero, como cuando gira la cabeza, no te puedes parar los cráneos, es el momento clave, para cosas como esa, realmente, escopetita ahora un poquitín, cuidado, voy a girar ya, y con ello, ahora un par de cócteles, nos queda nada, un minuto y algo, así que, ya vemos que no podemos andar, precisamente, ahora escatimando en, ataques de los que tengamos, eso sí, yo le he esquivado los cráneos a él, pero él me ha esquivado a mí, los cócteles, de forma muy, muy certera, eso ha sido un poquito, gracioso, precisamente lo está tirando, de forma masiva, para, como decíamos, intentar optimizar ese momento, ahora sí, recolocamos un poquito el inventario, cambiamos dirección, ya sé lo que ibas a hacer amigo mío, intentar encerrarme ahí, ahora ese momento, granadas, con cierto ángulo, para que tenga cáncer, aunque no esté en contacto contigo, en ese momento, y pasamos de vuelta, renovamos beneficios, me queda nada, menos de un minuto de hecho, pero también te queda a ti, muy poquita vida, amigo mío, ahora me doy la vuelta, y te tocaba ya, embestir, vale, pues ya vemos, que efectivamente nos han sobrado, 30 segundos, 32 aproximadamente, sin parar de atacar, lógicamente, como ya hemos mencionado también, teniendo cositas limitadas, se podrían hacer cosas mucho mejores, y de la misma forma, cuando le hemos lanzado, las abejitas, podría haber optimizado, un pelín más, está claro, y las opciones de cóctel molotov, tampoco han encajado, muchas de ellas, pero bueno, ahora sí, el daño que recibe, era mínimo, sinceramente, incluso aún habiéndole quitado las manos, así que, en ese sentido, mi temor se ha visto confirmado, en gran medida, diría incluso con creces, en ese aspecto, en serio, vas a hacer una fiesta ahora, tú además, con ese nombre, no serás tú acaso, no serás tú acaso, normal, después de, que te paguemos, platinos, por reforjas, normal que estés contento, de que sigamos, utilizando tus servicios, y nos sigas, sableando de esa forma, cobrándonos, esas cantidades de dinero, solo para poder avanzar, en la partida, no serás tú acaso,